El día que Yerimoa se avergonzó de sus orígenes. Hace algún tiempo, la siempre polémica influencer Yerimoa, originaria de Veracruz, protagonizó un episodio que generó opiniones divididas y que hoy recordamos como un momento de controversia en las redes sociales. La joven cantante, conocida como la Bratz Jarocha, compartió en un video en vivo su vergüenza hacia sus apellidos mexicanos, desatando un debate sobre la identidad y la responsabilidad que conlleva la influencia mediática. Yerimoa, cuyo nombre real es Yericruz Varela, siempre se ha caracterizado por su estilo desinhibido y por compartir aspectos de su vida sin tapujos. Sin embargo, en aquella transmisión en vivo, sus declaraciones generaron un revuelo inesperado al expresar abiertamente su descontento con sus apellidos y su lugar de origen. La joven influencer se refirió a sus apellidos como Ñeros y dejó entrever que su apellido Cruz Varela le causaba vergüenza. Además, hizo comentarios sobre el lugar de su nacimiento, detalles que algunos consideraron despectivos. La reacción de sus seguidores fue inmediata y muchos expresaron su descontento y sorpresa ante la aparente vergüenza que Yerimoa sentía por sus raíces mexicanas. Algunos cuestionaron la autenticidad de sus declaraciones, mientras que otros le instaron a sentirse orgullosa de su identidad y a tener más cuidado con sus expresiones, dada su influencia en las redes sociales. Con el paso del tiempo, la honestidad brutal de Yerimoa, que ha sido tanto su sello distintivo como fuente de controversias en el pasado, ha quedado grabada en la memoria colectiva de las redes sociales. Las imágenes de aquel video en vivo resurgieron en conversaciones y debates sobre la responsabilidad de las figuras en las plataformas digitales. El debate en torno a la responsabilidad de las figuras públicas en las redes sociales se intensificó. Yerimoa, con su audiencia considerable y su influencia extendida, se encontró en el centro de la reflexión sobre el impacto que pueden tener sus palabras en la percepción de la identidad nacional y cultural. La vergüenza hacia la propia identidad es un tema complejo que puede estar influido por diversas experiencias y percepciones personales. A medida que el tiempo avanzó, algunos seguidores de Yerimoa reflexionaron sobre la presión social y los estereotipos culturales que podrían haber contribuido a esos sentimientos de incomodidad. La influencia mediática conlleva una responsabilidad ética duradera, y las palabras de figuras públicas pueden tener un impacto profundo en la autoestima y la percepción de la identidad de quienes la siguen. En este caso, el recuerdo de las declaraciones de Yerimoa resalta la importancia de reflexionar sobre el alcance de las palabras y considerar cómo pueden ser recibidas por una audiencia diversa. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.